¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de deporte. En este caso vamos a hablar de UFC. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que UFC nunca para, que siempre hay veladas, prácticamente cada semana hay combates estelares, de vez en cuando hay un gran evento que lo comentamos, intentamos analizarlo, pero se ha puesto de moda un tema concreto que me habéis preguntado en varios, bueno, pues por diferentes plataformas o varios usuarios y me gustaría participar de esas preguntas, de las cuestiones, del debate y es que tras la enorme victoria de Masvidal sobre Ashwin en 5 segundos, lo decíamos hace una semanita más o menos, un rodillazo que le dejó KO de manera ipso facto, inmediata, ya se acabó la pelea, pues esta semana hemos visto otros dos KOs, yo diría que bastante, bastante rápidos y, bueno, sorprendentes. El primero fue la peleadora Germaine Grandemi, que venció en 16 segundos al LAT, realmente un directo que dejó a la rival noqueada, y Urija Feiber, que a los 40 años y después de más de dos años volvía al octágono, que se enfrentaba a Ricky Simon con varias peleas consecutivas imbatido, y una de las grandes promesas de UFC, y le batió en 46 segundos. Y, bueno, me habéis preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo peleas que acaban muy, muy rápidas? Bueno, para analizar esto deberíamos estar aquí seguramente cogiendo datos de la cantidad de peleas que ahora mismo se están producidas. Bueno, vemos cada semana en los diferentes certámenes, diferentes torneos, ahora hay más, por lo tanto es más fácil que haya peleas que acaban antes, obviamente. De todas maneras, hay un dato que tenemos que tener en cuenta, y es que los colegiados, los árbitros, los jueces, al día de hoy no permiten el abuso de una persona que tiene realmente problemas y está en la lona. Se paran enseguida las peleas. Si el árbitro ve, el juez, el que tiene que decidir ve, que hay un luchador en el suelo, en clara inferioridad, que no está ubicado, que no está bien, puede que no esté KO, pero no va a estar, porque el rival va a por él. Ya sabéis que en las MMA, UFC, Belato, el que sea, cuando un peleador cae al suelo, aunque esté medio groggy, pero no está KO, pero se intenta recuperar, el rival va a por él. Esto lo digo para aquellos que no estáis habituados a ver las peleas de UFC, por ejemplo, y que cuando las veis dices, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, eso es normal, son dos personas que deciden pelearse en una disciplina de contacto que conoce perfectamente las reglas. Entonces, como el árbitro sabe que cuando uno está ahí en el suelo medio tocado, el otro va a ir a por él y le va a golpear hasta dejarle KO, pues ahora, más que en el pasado, los árbitros cortan las peleas antes de que se produzcan esos impactos que prácticamente, pues, ante los que nada puede hacer el que está en la lona intentando recuperarse. Por eso, estamos viendo como los dos árbitros, Fernandemí y Faber, pararon, no sé si prematuramente la pelea, pero es que era o pararla ahí o pararla al siguiente golpe o al siguiente golpe. Era un sufrimiento, yo diría que bastante innecesario para los que han perdido. Es decir, Ladd y Simon, que fueron la luchadora y el luchador que quedaron derrotados, pues entiendo que querían continuar, que protestaran, si es que yo lo entiendo, pero llega un momento en el que el árbitro, el juez, debe decidir. Seguimos adelante y permito como juez que el que está en la lona sufra un castigo brutal o paro aquí la pelea que todavía él, pues no está KO, KO, pero no va a estar en breve y, bueno, pues nos ahorramos consecuencias peores. Yo creo que ahí está una de las explicaciones más contundentes para esto que estamos viendo a día de hoy de caos inmediatos. La otra está en que si hay más peleas, porque el número de peleas va creciendo en diferentes competiciones, es normal que veamos resultados más sorprendentes porque es que hay más peleas. Y si sigue este ritmo de crecimiento de combates, del número de combates, en unos meses tendremos todavía combates que nos llamarán la atención por temas que antes eran muy puntuales. Y esto yo creo que lo tenemos que aceptar y que va a ser parte del deporte en sí. Por otro lado, y para acabar, no os sorprenda que a partir de ahora veamos a los árbitros, a los jueces, más protectores con los peleadores que prácticamente se quedan sin opciones de luchar. No de ganar, sino de luchar, de defenderse. Porque sí que es cierto que hay una línea de presión para que en las MMA no hayan lesiones graves o impactos innecesarios que tengan consecuencias graves. Y esto lo que va a acarrear de manera inmediata es que los árbitros cada día más van a ser más protectores de los peleadores. Mi opinión, pues que saldrán otras competiciones que se alejen de esto y que llamen la atención de la gran masa porque no haya tanta protección. Pero bueno, ya le iremos hablando. Compañeros, compañeras, espero vuestra opinión aquí debajo. Gracias. Chao.